Nosotros tenemos la palabra de bendición, por lo tanto tenemos la bendición divina, la bendición de la palabra de Dios, porque hemos recibido el mensaje, la palabra de bendición para este tiempo final. Usted es dueño de esa bendición divina. Y en usted se va a materializar toda bendición divina, y ha sido hablada y usted ha creído con todo su corazón. Al recibir la palabra de Dios, el creyente recibe bendición. Por eso yo me quedo con la palabra, la palabra de Dios para vos. Yo tengo la bendición, soy dueño de la bendición, tenemos la bendición, la bendición de la palabra de Dios. La bendición de Dios está en el mensaje, en el mensaje de nuestra edad. Por eso yo me quedo con la palabra, la palabra de Dios para vos. Yo tengo la bendición, soy dueño de la bendición, tenemos la bendición, la bendición de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la bendición de la palabra en esta mañana? Yo tengo la bendición de la palabra, porque tengo la palabra de bendición. Los cielos y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, por eso yo me quedo con la palabra, la palabra de Dios para vos. Yo tengo la bendición, soy dueño de la bendición, tenemos la bendición, la bendición de la palabra de Dios. Yo tengo la bendición, soy dueño de la bendición, tenemos la bendición, la bendición de la palabra de Dios. La bendición de la palabra de Dios.